Muy buenos días a todos y bienvenidos a esta rueda de prensa en la que vamos a dar una muy buena noticia porque hace un año más o menos hablábamos de que teníamos en mente hacer una revolución deportiva y hoy vamos a recoger uno de esos frutos ya, porque hoy vamos a anunciar que el ayuntamiento ha impulsado la unión, la fusión de las dos escuelas de fútbol de Calahorra. De esta manera, además de ese campo de hierba artificial que vamos a licitar en un par de meses o tres y será una realidad en breve, la construcción empezará este año, pues será realidad eso que en otras ocasiones se ha pretendido, se anhelaba mucho, pero no se había conseguido, que era unificar estas escuelas. ¿Por qué? Entendemos que en primer lugar bajo la profesionalización del Calahorra, todos los monitores de este nuevo club que se va a constituir ya, pues va a servir para una mejor instrucción, una mejor formación en aras de que los jóvenes y los niños de Calahorra reciban la mejor formación y el mejor conocimiento del fútbol, de los valores y de todo lo que imprime el deporte en general. Pero también porque va a permitir una mejor amortización de las instalaciones, tanto las públicas como las privadas. De esta manera no habrá unas pistas que no den más de sí, en las que no cabran más equipos y sin embargo haya otras en las que puede haber horas excedentes que están sin utilizar. Como digo, va a permitir mejoras no solo a los profesionales, a los niños, sino también a las instalaciones para todos. Yo creo que lo mejor es que ellos mismos os den cuenta de lo que va a permitir, de las inscripciones, porque yo creo que va a ser ya algo inminente que se empiece a tramitar desde ya. Como digo, quiero agradecerles la generosidad y la capacidad de negociación que han demostrado, porque no es fácil renunciar a la entidad de uno, que ellos han formado dos entidades diferentes, para constituir una nueva entidad. Entonces yo creo que desde el Ayuntamiento lo que nos toca es agradecerles esa generosidad, ese gesto que han tenido de buscar de verdad la mejora del fútbol y la mejoría de la afición de los niños, de los infantiles y cadetes en Calorraya Levines. Es que me pierdo un poco con esto de las... y Benjamines. Me pierdo con las categorías. Y de esta manera también, a lo mejor una aspiración que tenemos es que las chicas, ya sabéis que andan junto con los chicos formando parte de los equipos, a lo mejor esta unificación nos permite también sacar equipos de chicas que puedan competir en las categorías femeninas. Así que entendemos que es bueno para todos y por eso he dicho y me mantengo en que es un gran día para Calahorra, para el fútbol y para el deporte en general. Así que cuando queráis, Carlos, que creo que va a ser el presidente del club, que os informe un poco más. Bueno, pues no hay mucho más que informar. Sencillamente a nosotros nos llegó esta propuesta del Ayuntamiento. Al principio, como todas estas cosas, siempre se coge con muchas reservas, porque cuesta, efectivamente cuesta, después de 25 años que el Fútbol Base Juventud Calahorra está funcionando, pues cuesta empezar a cambiar el chip. Entonces, bueno, pues con distintas reuniones que hemos tenido, tanto con San Agustín como con el Calahorra y tal, como con el Ayuntamiento, pues bueno, pues al final tienes que pensar en los chicos y efectivamente esta unificación de instalaciones sobre todo, que es lo que más precario había, porque además el Polideportivo Juventud últimamente es un poco reticente en el tema de abrir mucho la mano allí, pues ahora como el Ayuntamiento parece ser que se va a hacer cargo de tanto de las instalaciones de fútbol del Polideportivo como la de San Agustín, pues él va a ser el que va a gestionar el tema. Con lo cual, pues oye, los que tengan que entrenar ahí entrenarán y me imagino que los fines de semana, pues volverá a ver, pues el ambiente que ha habido siempre y que se pueda disponer de esos campos con toda normalidad. Por otro lado, equipos femeninos ya teníamos, ¿eh? Teníamos dos. Teníamos dos equipos femeninos que también empezamos desde abajo y nos ha costado nuestro trabajo, pero ya tenemos dos equipos consolidados. El año pasado eran de fútbol 8, este año con el cambio que ha habido en la federación que van a cambiar las categorías, van a ser infantiles y cadetes, esperamos tener como mínimo uno de fútbol 11 y uno de fútbol 8, además del que tiene el Calahorra territorial. Por otro lado, pues nada más, deciros que esta es la segunda fusión en la que yo soy partícipe, porque en el año 99 el Juventud Calahorra también se creó de la fusión de los fútbol base del Polideportivo y del fútbol base del Calahorra y el que entonces se llamaba Calahorra Atlético. No duró muchos años porque siempre hay gente descontenta, apareció el AF Calahorra, etcétera, etcétera. Esperemos que esta fusión sea definitiva, sea... Yo espero que con el apoyo del Ayuntamiento sea definitiva y que el fútbol base vaya por el buen camino. Comenta si quieres, Carlos, la Junta Directiva que había... Sí, bueno, la Junta Directiva hemos hecho una mezcla de las dos juntas anteriores, el presidente voy a ser yo, el vicepresidente va a ser Eduardo Brocal, secretario de Tono Maturana, tesoreros van a ser José Manuel Brocal y Chema Bustamante y luego está de vocal también, que hoy no ha podido venir, Gustavo de la Fuente. Tenemos que contar con nuestros coordinadores, nuestros entrenadores, sus coordinadores, sus entrenadores, porque lógicamente no estamos sobrados de esas cosas. La profesionalización que dice el Calahorra, eso tardará en llegar, eso no va a ser de un día para otro. Yo no espero mucho tampoco de la Academia Aspire, ojalá, ojalá, sirva para mejorar el fútbol base, pero yo creo que ellos tienen una franja de edad entre 18 y 23 años y de ahí no los vas a sacar, pero bueno, a ver si es verdad que si el ayuntamiento se pone un poco serio también, nos ayudan al fútbol base. La inscripción la vamos a sacar ya, porque hoy precisamente hemos sacado el CIF, vamos a abrir un número de cuenta a nombre del club y esta semana o a primeros de la semana que viene saldrá ya la hoja de inscripción, los precios van a ser similares a los del año anterior, subirá un poquito porque todo sube, pero bueno, son precios asequibles para todos. El nombre del club se llama Calahorra Fútbol Base. Club Calahorra Fútbol Base, muy sencillo, para que todos englobemos el fútbol base en este club. Estamos también haciendo un escudo, lo tenemos casi perfilado, cuando sea definitivo ya se presentará también. Y bueno, pues eso es un poco a grosso modo lo que queremos hacer y que esto funcione de la mejor manera posible. Yo por mí no tengo nada más que añadir, si no queréis preguntar algo. Sí, ¿cuántos chavales tenéis entre, bueno, cuántos quedarían englobados? Bueno, el año pasado nosotros hicimos 415 altas de fichas de jugadores. San Agustín creo que tiene alrededor de 120, contando el fútbol sala senior. Pero hay que añadir los periodos jamines. Bueno, bien, yo no cuento tampoco los periodos jamines, pero bien, es que esos no compiten. Pero bueno, son en torno a 600, chavales. No, quizá algo menos, algo menos, entre más o menos unos 500, 500 y algo. Eso implica tener también 60 o 70 personas, entre entrenadores, delegados, etc. Dos cosas. ¿Hasta qué categorías vais a llegar por arriba? Y luego, la calidad de los monitores. Si vais a meter, si vais a concertir la gente con titulación o... Siempre, la gente siempre ha tenido titulación porque nos obliga. Ahora ha habido un par de años que nosotros hemos facilitado a gente que está llevando equipos a sacarse el monitor tipo C, me parece que es. Que ahora se llaman de otra manera. Que ese es el que permite entrenar a equipos de fútbol base. Y prácticamente todos los... ¿De cadete para abajo? Todos los chavales que nos entrenan, tanto nosotros como San Agustín, lo tienen. Hay alguno que no, pero me imagino que si quieres ir entrenando, pues tendrá que sacárselo. También tenemos los entrenadores. ¿Hasta dónde? Las categorías, hasta cadete. Nosotros en principio, hasta cadete. De juvenil se queda para el Calahorra. De juvenil para arriba se queda para el Calahorra. Otra cosa es que haya un coordinador por encima del fútbol base y por debajo del Calahorra, digamos que haga un poco de pegamento para que el juvenil territorial, sobre todo el territorial, porque el nacional va a ser coto privado, funcione bien. La idea es trabajar en coordinación con el Club Deportivo Calahorra. Bueno, y en ese sentido, pues dentro del organigrama, pues se prevé la figura del director deportivo, tanto en el Club Deportivo Calahorra, que ya lo tendrá, como en la escuela. Y ahí es trabajar coordinadamente para que el paso de cadetes a juveniles no sea un trauma para nuestros chavales, que no se tengan que ir fuera de la ciudad, que es lo que está sucediendo ahora. Entonces, en ese sentido, pues la coordinación con el Calahorra tiene que ser... Si el Calahorra necesita de nosotros para que tengamos un juvenil a nuestro cargo, no va a haber problema. Es todo dialogar, es todo ver qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Y por otro lado, este año vamos a tener un poquito año de transición y me gustaría decir que, por un momento, todo lo que es la línea de San Agustín va a seguir juntos, no vamos a mover niños ni nada, y toda la línea que era del Polideportivo va a seguir juntos. Para ir viendo cómo nos podemos integrar para ya el año siguiente, ver si hay alguna manera de hacer equipos más potentes, una vez que ya nos conozcamos entre todos y tengamos todos los equipos armados. ¿Y el director deportivo en general que unifique los equipos no hay de momento? Estamos teniendo las reuniones para llegar a esa reunión. Tenemos coordinadores de cada categoría, esos ya prácticamente los tenemos ya elegidos, tanto con Fútbol 11, Fútbol 8, tanto masculino como femenino, y Fútbol Sala. Ahí va a haber, ya tenemos los coordinadores, que van a ser los que antiguamente eran. Y queremos también que haya una figura que sea un coordinador global, pero más que nada para que tenga esa comunicación con el Calahorra, más que otra cosa. Porque a nosotros nos parece importante que el juvenil territorial, sobre todo, pues funcione bien. Que el año pasado funcionó poco bien. Y ese paso, por ejemplo, tiene que ser filiales, ¿no? Sí, sí, bueno, hombre. Que cojan un día cadetes y al otro día... La idea es ser filiales. O sea, por eso el Calahorra ha estado en esta reunión... No me nombraba el Calahorra en ningún momento. Sí, he dicho que el Calahorra ha estado en las reuniones, he comentado. No, pero va a ser parte integrante de vuestra. Como directivos, no. La directiva nuestra es una y la directiva del Calahorra es otra. Sí que va a haber personas que van a estar en contacto y que supervisando la filialidad... Nuestra idea es que ser filiales, por supuesto, como hemos ido toda la vida. Además, por lo menos el juventud. La idea del club nace con hacer una línea sola y que todos seamos Calahorra y defendamos la ciudad de Calahorra. Entonces, que todo el fútbol de Calahorra se va a ser en Calahorra. Y aunque no tenemos ya cerrados los acuerdos con el club deportivo de Calahorra, sí que, como bien dice Carlos, ya han estado en reuniones, tienen conocimiento de todo esto y nos quedan perfilar esas cosas que tenemos que montar del club y demás, que ahora mismo estamos más centrados en la creación del club para llegar al 30 de junio y estar inscritos en federación. Y con el Calahorra, en principio, nos interesa estar con ellos y a ellos les interesa tener esa escuela de fútbol base, ya no solo por esa academia que habéis nombrado, sino también porque el Calahorra está con la Real Sociedad, que ahora mismo el club, si en cuanto llegue a un entendimiento con el Calahorra y demás, y seamos convenidos y demás, la escuela pues estará con la Real Sociedad. Si lo creas el Calahorra o si el Calahorra cambiaría de otro club convenido. Entonces, pues en un principio, esto sale, yo creo que el Ayuntamiento cuando nos empezó a reunir con este objetivo, era la creación de una sola línea de fútbol en Calahorra, y que todo el mundo que quiera jugar al fútbol en Calahorra sea Calahorra, o sea que el Calahorra sea el equipo referente de todos los niños desde que empiecen, hasta que puedan salir a juveniles, y ojalá de esto con los años trabajando podamos llegar a que el Calahorra tenga jugadores de Calahorra. Pues muchísimas gracias.